La región siempre ha exigido un marco legal especial para enfrentar la realidad propia, muy distinta a la del resto del país. No obstante, ese marco legal denominado Ley de Fronteras viene siendo nuevamente impulsado desde la bancada parlamentaria y hoy representa una nueva luz frente a oscuros sectores que impiden un desarrollo integral de la zona fronteriza particularmente. Este es un proyecto que está impulsado por el doctor Juan Fernando Cristo, que no es en este momento, senador ya, pero que de todas maneras me imagino que se está apoyando también en su hermano y en la bancada acá del norte de Santander. Lo que no me atrevo a decir en este momento es que esa ley tenga ventajas con relación a la otra, me imagino que es para eso, pero de todas maneras yo digo una cosa, ¿por qué no estrenaron la anterior Ley de Fronteras que es desde 1991? No tengo entendido por qué esa ley no la estrenaron, era porque traía muchos beneficios a la región y por eso no la estrenaron. Por ahora se pide un poco socializar el proyecto para que las zonas de frontera de todo el país conformen un frente común que haga peso en el Congreso de la República y que sus postulados sean igualmente beneficios integrales a cada una de las regiones fronterizas del país y que sumadas conforman el 75% del territorio nacional.